Música Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, no muerto ni vivo, está desaparecido. Música Fragmento del alegato de Bartolomeo Banzetti al jurado. Banzetti fue ejecutado en Estados Unidos en 1927. Lo que tengo que decir es que soy inocente. No solo soy inocente de los asesinatos de los que se me acusa, sino que en toda mi vida jamás he robado, no he matado ni derramado una gota de sangre humana. Quiero que quede bien claro que siempre he luchado por terminar con el crimen en la guerra, no solo el crimen que la ley y la moral oficial condenan, sino también ese otro crimen que admiten y protegen la explotación del hombre por el hombre y el atropello contra la dignidad humana. Y si hay alguna razón por la que aquí se me juzga, si hay una razón por la que van a condenarme, es por esa, por ninguna otra. Usted, juez Tayer, usted estuvo en contra nuestra desde antes de conocernos. Le bastó con que éramos anarquistas para convertirnos en asesinos. Permítame decirles lo que creo. No son nuestros pecados los que se han juzgado aquí. Son nuestros sueños, son nuestras esperanzas. Es eso lo que han condenado, lo que creen que podrán matar. Y quieren hacerlo tan solo porque esos sueños nuestros les amenazan la realidad. Soñamos cambiar el odio por amor, acá es el odio el que tiene poder. Soñamos un hombre solidario y en esta realidad solo se mantiene con la competencia salvaje. Creemos en la verdad y la libertad y aquí solo valen la opresión y la mentira. Descubrimos que los derechos, los privilegios, aquí se adquieren y se mantienen solo por la fuerza. Comprendimos que en nombre de Dios, de la ley, de la patria, se cometen los delitos más feroces. Que los pueblos se encuentran corrompidos en el corazón, los sentimientos y la mente, por obra del ejemplo y la voluntad de los gobernantes. Pero también entendimos que la igualdad es la única base moral sobre la que puede regir el contrato social humano. Y que si nosotros y la generación que nuestras mujeres llevan en sus vientres no somos capaces de modificarlo, bueno, pues habremos fracasado todos y la humanidad seguirá siendo cada vez más mísera y más infeliz. Quiero decirle una cosa, señores del jurado, créanme, lo digo con todo el corazón, estaría feliz. Si me condenaran a muerte solo por poder gritarle a la gente, pónganse en guardia. Todo lo que te dijeron, todo lo que te prometieron era una mentira, era un fraude, era un delito, una ilusión, era un engaño. ¿Nos prometieron libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Nos prometieron prosperidad? ¿Cuál prosperidad? ¿Dónde está el progreso espiritual que nos prometieron? ¿Dónde está el respeto por la vida humana? Pero si nunca, como ahora, señores del jurado, ha habido tanto crimen, tanta corrupción. Esto es lo que quiero decir. Yo no le desearía ni a un perro sarnoso, una serpiente, a la criatura más miserable de la tierra, lo que yo he tenido que sufrir por delitos que no cometí. Sí, pero hay algo que me consuela y es que también he sufrido por crímenes de los que sí, soy culpable. He sufrido y sufro por ser italiano, es cierto, lo soy. Estoy sufriendo por ser anarquista, también lo soy. Pero estoy tan seguro de mis ideas, tan convencido de estar en lo justo, que si ustedes pudieran matarme dos veces y yo pudiera renacer otras dos, volvería a hacer exactamente lo mismo que hice hasta ahora. Hablé mucho de mí y ni siquiera mencioné a Saco, Nicolás Saco, mi amigo, mi compañero. Tal vez yo hable mejor que él, pero créanme, muchas veces tuve que contener mi emoción frente a ese hombre al que ustedes llaman ladrón, ladrón, al que llaman asesino y van a condenar. Lo harán, lo sé, van a condenarlo. Pero escúchenme bien lo que voy a decirles. Ustedes podrán hacer con él lo que su crueldad les permita. Ustedes pueden matarlo, pero escúchenme bien. Si lo hacen, su nombre, Nicola Saco, seguirá viviendo en el corazón de la gente cuando sus huesos, señor Katzmann, y los suyos, señor juez, ya estén hechos polvo por el tiempo. Y sus nombres, y sus leyes, y sus tristes instituciones no sean más que un oscuro recuerdo. El oscuro recuerdo de ese pasado, de este pasado en el que el hombre era el lobo del hombre. Terminé. Gracias por escucharme. Gracias.